Roca. Estante. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuántos? 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 Voy a necesitar esto. ¿Cuántos? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, necesitamos roca. Granito. Granito pulido. Grava. Granito pulido. 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 Aqua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 No, no me reté. 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 No, no me reté.